La realidad es que venimos teniendo algunos encuentros ya con los directivos de SENASA por diferentes actividades que pretendemos desarrollar en forma conjunta con la universidad y en este caso con la facultad y hoy teníamos esta visita del vicepresidente nacional de SENASA y el director de la región de Córdoba que es el doctor Zabaleta y nos pareció oportuno visitar a la rectora y que pudiéramos tener una reunión al rectorado así que bueno, por eso es que estamos aquí seguramente con la posibilidad de hacer muchas cosas hacia el futuro de manera conjunta entre la facultad, universidad y SENASA. ¿Cuáles son algunas de estas líneas de trabajo que podrían mencionar? Estamos hablando sobre las posibilidades de trabajar o de articular laboratorios obviamente siempre está la posibilidad de desarrollar actividades de capacitación y de capacitación en diferentes niveles, no solamente de capacitación profesional de lo que podrían ser niveles de diplomatura como por ejemplo calidad de carne o estas cuestiones, sino que también a nivel de oficio, hemos hablado ya en otras oportunidades sobre la posibilidad de hacer algunas actividades de capacitación para personal que trabaje en frigoríficos y bueno, son los que estamos conversando ahora en estos momentos. ¿Algunas de estas líneas justamente ya se han venido desarrollando o serían para implementar desde cero? En realidad algunas sí, con menor intensidad. Queremos ponerle mucho más fortaleza y mucho más intensidad a las actividades que desarrollemos con un organismo tan importante como el SENASA y que no solamente alcanza la facultad de agronomía y veterinaria por más que nosotros hayamos convocado esta reunión, sino que alcanza otras facultades de la universidad por lo tanto aquí hay mucho por hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!